Yo vengo pesetándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí, sí. ¡Te lo escucho! Zumba, tú lo mudas en otra Zumba, o lo tanto hace una Zumba. Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba. Zumba, 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 Zumba. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tú le mojamos la zumba, ponle compasión la zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba Zumba, 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 zumba Ay, la tienes, tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Ay, la tienes, tu cosa buena, yo bailo, pa' mi son de calidad, cabico ya nunca vayamos vivir Blanca y nunca caña que ver, ya te chalea, café yo canso, ya te chalea, café yo canso Quiero ver a toda la gente bailar, quiero ver a toda la gente gozar, no puedes resistir tu bala, Zumba, Zumba, tu le mollitos a Zumba, con mi compasión a Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, 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 tu le mollitos a Zumba, con mi compasión a Zumba. Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, 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 lo que sea, que lo baile, blanco, negro, hasta el mundo entero, que lo baile también, ajá, ok. Zumba, su aire pregola, Zumba, y si se la, Zumba, la oferta o se la, Zumba, su suave, se la, se la. Zumba, tu le mollitos a Zumba, con mi compasión a Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, 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 zumba ¡Suscríbete al canal!